Oración de la Mañana Jueves 2 de Febrero de 2023 Dios Todopoderoso Tú que inspiraste a la Virgen María Cuando llevaba en su seno a tu hijo El deseo de visitar a su prima Isabel Concédenos, te rogamos Que dóciles al soplo del Espíritu Podamos, con María, cantar tus maravillas Durante toda nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor y Dios mío, te adoro profundamente Te doy gracias por haberme creado Por haberme hecho cristiano Y por darme este nuevo día Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy Concédeme tu ayuda para servirte con amor No permitas que te ofenda Y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar Amén 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 Gracias por ver el video.